Y acá estamos con la carrera en Tecnicatura de Trabajo Social, abriendo la Semana del Estudiante del Instituto Nº 13. Y bueno, a raíz de una inquietud de los alumnos de primer año, hoy vamos a proyectar la película La Noche de los Lápices. Sí, es una fecha importante. Hoy en las escuelas secundarias se llevó a cabo la elección del Centro de Estudiantes en conmemoración a estos siete alumnos que pertenecían a diversos centros de estudiantes de la Ciudad de La Plata. Bueno, contanos un poco cómo fue la organización del evento. Bueno, yo soy Valentina, soy de Trabajo Social, estoy en primero, y charlábamos sobre la Semana de los Estudiantes, y bueno, recordamos lo que sucedió este día, y para reivindicar su lucha de los siete desaparecidos y torturados en dictadura, decidimos proyectar esta película. Y agradecemos al Honorable Consejo Deliberante que nos dio el lugar y que siempre nos abre la puerta. ¿Van a participar todos los alumnos de Trabajo Social? Sí, vamos a participar desde primero a cuarto, bueno, ya hay algunos chicos que están llegando, y bueno, agradecer, como dijo Valentina, al Honorable Consejo Deliberante por el espacio, a los directivos del Instituto 13 que siempre están apoyando este tipo de actividades. Pero más que nada, sí recordar esta fecha como la lucha de alumnos de escuelas secundarias, muy chicos, entre 14 y 18 años, que luchaban por su boleto estudiantil, y a raíz de eso, bueno, son desaparecidos hoy en día. Bueno, me decía que hicieron la elección en los distintos centros estudiantes de la ciudad, en las distintas escuelas, ¿a usted le tocó qué escuela? Bueno, yo estudié a la mañana en la escuela normal, los chicos estaban votando, en la escuela 8 también estaban votando, y bueno, yo soy directora de la secundaria 10 de Nueva Plata, donde Valentina es egresada, y bueno, hoy se llevó a cabo la elección, se utilizan las urnas de la democracia, que para nosotros es todo un símbolo, que fueron entregadas en el año 2015, en el distrito de acá, en el distrito 15, y bueno, se utilizan esas urnas como símbolo de la democracia, del poder elegir, de ser elegido. Es un día muy importante, estamos hablando de derechos, entonces, para nosotros esta semana es una semana importante.